Cada año unimos fuerzas para trabajar por un sueño, un sueño lleno de justicia, compasión y amor, con el que queremos llegar a todos los rincones de Colombia. Este año te invitamos a unirte a nuestra Recolección Adra 2021, donde a través de tu trabajo, muchas personas podrán recibir ayudas de esperanza. Acompáñanos y súmate a dibujar sonrisas, súmate a cambiar vidas, súmate a llevar el amor de Cristo a muchas personas. Hoy, sé tú el cambio. Sé tú el cambio. Sé tú el cambio. Sé tú el cambio. Aoró, vay, bará, bota. Sé tú el cambio. Cumpliendo con la misión que Dios nos encomendó, extendamos nuestro brazo humanitario a toda nación, pueblo, tribu y lengua. Hoy desde Adra Colombia te queremos comprometer en ser tú el cambio. Un cambio. Un cambio que se traduce en beneficiar a otros. Un cambio que busca impactar miles de vidas. Un cambio en pro de ayudar a cumplir el sueño de otros. Un cambio para impartir amor a nuestro prójimo. un cambio que busca impactar miles de vidas. Los recursos recaudados en nuestra recolección, sé tú el cambio, nos permitirán trabajar en programas como seguridad alimentaria, respuestas a emergencias y atención a las comunidades. Hoy, toda Colombia unida podrá decir ¡Teremos el cambio! ¡Teremos el cambio! ¡Sé tú el cambio! Recoleccionadra 2021.